Hola amigos, buenas noches. ¿Han escuchado hablar de brujas que dominan a los nahuales? ¿Brujas que los destrozan, que los acaban, que los aniquilan, que los vuelven sus esclavos? El siguiente relato que les voy a contar en vivo, tuvo sus inicios a finales de la Revolución Mexicana, allá por el año de 1925, y cuenta la historia que en esa época, al culminarse la Revolución Mexicana, hubo mucha hambruna, mucha gente no tenía trabajo, no tenían que comer, y por lógica, muchas mujeres embarazadas fallecieron antes de dar a luz, y también durante muchos años, no hubo nacimientos, pero ¿qué creen? Esto provocó que las brujas se enfrentaran a los nahuales, y todo por el territorio, ya que esas miserables bestias, querían toda la sangre de infantes para ellas. Para contarte este evento en vivo, solo te pido de favor, que apagues la luz, que cierres la puerta, y que abraces a tus hijos, con el siguiente relato contado en vivo por tu amigo, Chemo San Juan, que lleva por título, la bruja, que destrozaba a los nahuales, relato de las bestias, que terminaron con sus enemigos. Buenas noches, soy del municipio de Texcoco, en el Estado de México, y cerca de donde vivo, hay un lugar llamado Chapingo, donde hay una leyenda muy interesante, además de buena, y se trata, de una feroz batalla, de bestias híbridas, por el lado de Texcoco, tenemos a las rapaces brujas, y por el lado de Chapingo, se encontraban los brujos nahuales, los cuales, desde épocas de la revolución mexicana, estaban en guerra. Así como lo escuchan, en mi pueblo, hay varios ranchitos, y alrededor de este, en unos especialmente, se encuentra una zona arqueológica, y dicen que en ese rancho, le tiemen a las brujas, porque son crueles, las cuales, en épocas de hambruna, se pelean a muerte, por los pocos infantes, en esa época, pero con los nahuales. La historia que les voy a compartir, la empezó mi bisabuela, y ella se la contó a mi abuela, y la abuela hacia nosotras. Por eso cuenta la leyenda, que un día, escaseó la comida, el campo no producía nada, y para su mala suerte, las mujeres embarazadas, fallecieron de anemia, y por lógica, no hubo nacimientos de infantes, para devorarlos. Un día, uno de los nahuales, se metió al territorio, de estas bestias, y rompió un acuerdo, o tratado que estaba por siglos, por lo mismo, las feroces brujas, y los nahuales, se declararon la guerra, pero antes de todo eso, debían de demostrar, quien de los dos, era más fuerte, sobre todo inmortal, ya que eran las brujas, y los nahuales, de aquellos tiempos. Así que por boca, de unos campesinos, mi bisabuela se enteró, de que una noche, las brujas se reunieron, en lo más alto y oscuro del cerro, para demostrar, cuál de las dos clases de bestias, era la mejor, y por lógica, la más fuerte, de ese modo, se marcharían de su territorio, y así evitarían una masacre, ya que ambos, eran bestias híbridas, las cuales, pertenecían al diablo. Cuenta la historia, que primero debían de probar, sus conocimientos de magia, de brujería, y principalmente de hechicería, y sólo así, comprobarían su verdadero poder. El primer turno, fue para una bruja de Texcoco, la cual por cierto, era una mujer bastante grande, y venía de un ranchito, llamado Huishotla, la cual dicen, que sacó un libro negro, y tras una serie de palabras, delante de los nahuales, convirtió a un burro, en un árbol, por su parte, uno de los nahuales, por cierto, el más grande, se transformó, en un brujo chamán, y después de unos minutos, convirtió a una enorme roca, también en un árbol, sólo que éste, hizo que floreciera, molesta, por la osadía del nahual, otra bruja, que por cierto, era muy joven, rodó por el suelo, en sólo cinco ocasiones, y al ponerse de pie, ya se había convertido, en un impresionante perro negro, lo más parecido a un lobo, por desgracia, esa acción molestó a los nahuales, sobre todo, porque faltó, a la regla número siete, donde decía, que, híbridamente, utilizó un animal, que estaba destinado, para los nahuales, y no para las brujas, como sabrán, las brujas, y los nahuales, son bestias híbridas, ambas con la facultad, de metamoforcear su cuerpo, para cambiarlo, por el de humano a un animal, por ejemplo, las brujas, se deben de convertir, en aves como guajolotes, mientras que los nahuales, en felinos, y también, en caninos, así que, para reprender a la bruja, el líder de los nahuales, se convirtió, en un impresionante, y grande pavo negro, y cuando creyó, que intimidaría, a esas brujas, estas, les pusieron una trampa, y los atacaron, por sorpresa, dejándolos gravemente heridos, esa vez, le quitaron la vida, al brujo chamán líder, de los nahuales, y también les advirtieron, que tenían profundamente, prohibido, cazar en su territorio, principalmente, a los infantes, que solo tenían autorizado, chupar animales, y perros, pero que con la sangre, de los recién nacidos, que escucharan bien, con esa, no se debían de meter, cuentan que el campesino, que miró todo, escondido en el árbol, días después, de que lo platicó, falleció, pero del mal del susto, gracias a que las brujas, defendieron su territorio, muchas de ellas, se salvaron de la hambruna, especialmente, de los años 30, y para su mala suerte, los nahuales, que si perecieron, por el hambre, a manos de los campesinos, y de los cazadores, por décadas, defendiendo, a sus animales, pero bueno, esto no acabó allí, te cuento, que años después, en el ranchito, muy famoso, que tiene la zona arqueológica, cerca de Texcoco, la historia, se volvió más popular, y dio un giro atroz, en este lugar, que les cuento, está por la carretera, principal, que da directo al pueblo, por donde, por cierto, pasaron, extraños eventos, resulta, que una vez, un grupo de primos, andaban bien borrachos, y buscaban a las brujas, de hecho, se burlaban de los nahuales, y a la vez, llevaban, tres bolsas, repletas de sangre, de algún animal, que al parecer, desollaron, supuestamente, llevaban las bolsas, con sangre, para que las bestias, olieran el líquido, y salieran por ellos, al parecer, no tuvieron buena suerte, así que molestos, se subieron, a la vieja camioneta, y manejaron de regreso, pero dicen, que enfrente, de las ruinas, de Huaxotla, algo brincó, de los árboles, y cayó, justo, en medio, del oscuro camino, mi primo, frenó de repente, porque casi, la atropella, metros más adelante, resultó, que era una mujer, de escasos 25 años de edad, totalmente desnuda, y por cierto, muy bonita, pero que de repente, esta mujer, giró por el piso, en siete ocasiones, y que al ponerse de pie, esa cosa, se convirtió, en lo más parecido, a un animal con plumas, y con garras, pero de pronto, esa bestia, caminó, pero de manera torpe, hacia la camioneta, mostrando, un cuerpo híbrido, pero uno en verdad, muy espantoso, trataron de salir corriendo, pero el miedo, los tenía paralizados, porque esa cosa, lanzaba, unos gritos, en verdad, muy fuertes, en eso, la bruja, saltó sobre la cajuela, de la camioneta, y con una gran fuerza, sacó, a mi primo, que venía manejando, y de un brinco, se fue con él, por entre los árboles, y en eso, solo se escuchó, el grito de mi familiar, y después, un charco de sangre, comenzó, a caer de arriba del árbol, uno de los muchachos, volvió a encender la camioneta, y cuando por fin, logró hacerlo, del árbol, volvió a bajar, esa feroz bestia, y como se quedó, a mitad de la calle, que pasan sobre ella, con la camioneta, pero para su mala suerte, era tan rápida, que esta se desvaneció, antes de ser lastimada, gracias a Dios, esa bestia, ya no volvió, igual que mi primo, porque de él, ya no se supo nada, ese fue el último día, que lo vimos con vida, de hecho, pusieron una denuncia, y un boletín de búsqueda, lamentablemente, nada se sabe de él, o se supo, y también, nadie quiere decir, que rayos pasó, esa madrugada, hasta se les bajó, lo borracho, y más, porque esa maldita bruja, aquella que destrozaban, aguales, ya estaba en su territorio, todo esto, que les cuento, pasó justo, cuando estaban restaurando, la zona arqueológica, unos dicen, que allí, estas bestias, tienen su guarida, por último, otra cosa parecida, sucedió, en los años, de 1990, y le pasó, a un amigo, de la infancia, él me comentó, que antes de juntarse, con su novia, a veces, se salía de su casa, como a la medianoche, por cierto, iba en moto, pero que una vez, que iba conduciendo, por caminos de Skoku, de repente pasó, por la impresionante, zona arqueológica, y que crees, delante de él, y por sus cabezas, pasó también, un impresionante ave, cuando logró verla, no se lo van a creer, jura que tenía, el pecho de mujer, y el rostro humano, pero una mujer, muy fea, y por cierto, en sus garras, llevaba, a un chivo, la bruja, al sentirse descubierta, que se pierde, entre la oscuridad, y ya jamás, supimos de ella, lo que mi amigo, contó días después, fue más lógico, y resulta, que en efecto, eso que vio, era una bruja de rancho, como esta, sabía, que eran sus rumbos, cuando él, se montó en la moto, aquella bruja, lo escaneó, lo reconoció, y como sabía, que era gente del pueblo, lo dejó marcharse, si hubiera sido, un enemigo, un Nahual, o gente de otro lugar, los hubieran aniquilado, amigo Chomo San Juan, estas y otras historias, que cuentan, en los poblados, del municipio de Texcoco, pues hay mucha gente, que los ha visto, pero no solo, a las brujas sin Nahuales, también, a los demonios, y otros seres, no clasificados, los cuales, no son bienvenidos, a mi pueblo, porque estas malditas brujas, por décadas, libraron la batalla, más feroz, con las bestias, híbridas, con los famosos, Nahuales de Texcoco, gracias, relato, escrito, adaptado, y contado en vivo, por Chomo San Juan, de los eventos, de los eventos reales, de la familia, Hernández Gutiérrez, hola amigos, buenas madrugadas, este relato, este relato, tiene muchas cosas, de verdad, curiosamente, en el país mexicano, en las zonas, arqueológicas, que no se volvieron cristianas, hay muchos avistamientos, o apariciones, de seres híbridos, por ejemplo, dicen, que las torres, de Teotihuacán, se aparecen, unas extrañas bestias, como jaguares, lo mismo, en Chiapas, en Palenque, en Utsmal, en Petén, en esos lugares, se aparecen, unos Nahuales, los cuales, se convierten, en tigres, en jaguares, pero tienen rasgos, humanos, esto que te cuento, está basado, en eventos reales, y le sucedió, a un amigo, suscriptor del canal, ya para terminar, te pido por favor, que compartas, tus eventos reales, si es que tienes, que me los hagas llegar, y con mucho gusto, les vamos a dar lectura, así que, gracias, excelente noche, que mi Dios Padre, me los bendiga, y nos vemos, hasta mañana, gracias. Gracias.